... Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches... ...cuando sentados como los reyes delante del televisor de su casa... ...o las redes sociales o el periódico informativo Marbella Hoy... ...estén viendo o leyendo las dos cosas al mismo tiempo este artículo... ...nos hemos venido para la zona de Benavís y hemos... ...las cosas empiezan así, ciertamente... ...me llama Rebeca Lugo, que es la mujer de Roy Anglada... ...saben que ellos tienen Roy Fonte, hotel para perros... ...adiestramiento canino y demás... ...Eva Fran Escaño, Fran Escaño lo conocemos... ...amigo de la casa, compañero, nos ayuda muchísimo... ...un hombre con mucho glamour, mucha sabiduría... ...y sobre todo un gran alma y un gran corazón... ...y me dice... ...te hago, os hacemos llegar hasta Martina Schpan... ...que nos ha invitado a su casa... ...para hablarnos de cómo podemos ayudar... ...a una parte del incendio que está sufriendo mucho... ...y que son los animales... ...muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, Eva, muchísimas gracias por tenerme hoy... ...y muchas gracias también a Rebeca y a Fran... ...por habernos puesto en contacto. Bueno, como todos sabemos, hemos vivido este horroroso incendio... ...en la Sierra Bermeja, en la Sierra de Estepona... ...y desgraciadamente han sufrido muchos animales... ...muchos murieron... ...pero también muchos han podido escaparse... ...y ahora vuelven y todo está quemado... ...y no tienen para comer... ...allí está un gran problema... ...y me llegaron muchas peticiones... ...porque a través del Rotary... ...trabajamos con las protectoras... ...y me llegaron peticiones de toallas... ...de mantas, de jeringas... ...pero entonces, antes de ir a comprar... ...me puse en contacto con una señora... ...que se llama Virginia Nibiru... ...que es protectora en Nueva Andalucía y San Pedro... ...y ella me dijo, no, es que los animales necesitan comida... ...entonces... ...como principal... ...correcto, como principal... ...porque la cosa es que dice esto... ...existen los cuentos... ...que te encuentras a un animalito herido en la calle... ...lo recoges, lo llevas al veterinario... ...parece que no se encuentran animales heridos... ...sino, bueno, y han muerto... ...o han sobrevivido y vuelven... ...y necesitan comer... ...obvio que es lo más importante. Entonces vosotros os habéis puesto en contacto varias personas... ...y lo que pedís principalmente... ...es alimentos... ...pero, ¿cómo, dónde... ...los compramos, los llevamos... ...los recogéis... ...¿cómo puede hacer... ...todos los oyentes... ...los telespectadores, los lectores... ...para ayudaros... ...todos están dispuestos a ayudaros? Muchísimas gracias en un primer lugar... ...y yo digo como lo he hecho yo... ...con una compañera del Rotary Club... ...del Club Rotario... ...hemos ido donde nos indicaron... ...que es un lugar en la calle Bahía 24... ...de San Pedro de Alcántara... ...se llama Boutique del Ganadero... ...y allí puedes donar... ...y ellos lo convierten en grano... ...que comen tanto los animales salvajes... ...como también los animales de granja... ...son sacos de grano. O sea, nosotros podemos ir a comprar... ...estos sacos de grano... ...o hacer donativos... ...por ejemplo, también de dinero... ...para cualquier cosa que se necesite... ...sé que hay muchos veterinarios... ...muchas personas que están estudiando... ...la carrera de veterinarios... ...muchos aficionados... ...mucha gente que está ayudando los animales... ...y también necesitan otro tipo de elementos... ...pero esto está mejor hacerlo en alimentos... ...o en dinero, ¿no Martina? Sí, como digo... ...yo estaba dispuesta a comprar la comida... ...y llevarla a algún sitio... ...porque claro, yo no soy protectora... ...solamente colaboramos desde Rotary... ...y bueno, yo fui y compramos... ...bueno, 15 sacos entre una amiga y yo... ...y esto será recogido... ...y llevado a la Sierra Bermeja. Esto en la boutique del ganadero... ...de San Pedro de Alcántara... ...cualquier persona que quiera... ...supongo que habrá un número de teléfono... ...nosotros lo vamos a buscar... ...y lo vamos a facilitar... ...para que ustedes lo tengan... ...y también puedan llamar... ...pues muchísimas gracias por este llamamiento... ...y vosotros sois SOS Animals... Sí, un proyecto que fundamos... ...entre los clubes Rotarios... ...en su día éramos más de 20 clubes Rotarios... ...entre los tres distritos de España... ...de hecho el proyecto Rotario... ...que abarcó más clubes que nunca en España... ...y teníamos el visto bueno del gobernador de aquel entonces... ...de Jesús Martínez expresamente... ...y es un muy bonito proyecto... ...que ayuda a animales de la calle... ...y a las protectoras en un principio... ...pero claro, ahora ha tocado... ...a los animales de granja... ...y a los animales salvajes... ...y bueno, hay que ayudar. Estas son las buenas ideas... ...el señor Paul Harris en su día... ...hizo los clubes Rotarios... ...y los clubes Rotarios... ...no sólo ayudan a personas... ...sino también al resto... ...de seres vivos... ...que conviven con nosotros en la Tierra... ...es una lástima... ...supongo que habréis tenido mucho miedo... ...en la zona donde te ubicas... ...donde estamos ahora... ...que Julia Toro... ...los ojos de la cámara que nos acompañan... ...están mostrando atrás de nosotros... ...estamos en una zona... ...donde habéis tenido el incendio de cerca. Bueno, digamos así... ...miedo menos... ...porque aunque llegue... ...te vas, te alojas con amigos... ...o en un hotel... ...pero con lo de los animales... ...nos sangraba el alma... ...porque corren... ...y el fuego... ...muy a menudo las llamas... ...son más rápidas que ellos... ...y se queman en vivo... ...así que esto es terrible. O quedan malheridos... ...maltrechos... ...sin comida... ...porque ha muerto todo su hábitat... ...que es lo que os estáis encargando ahora. ¿Tienes mascotas Martina... ...Span? Sí, tengo dos gatos... ...y bueno, tuve que operar a la gata... ...hace dos semanas... ...y bueno, fue una gran ansiedad... ...tanto para ella como para mí... ...para mí probablemente... ...incluso más... ...porque de verdad... ...me daba mucha lástima... ...pero ha salido muy muy bien... ...tengo un excelente veterinario en San Pedro... ...así que todo ha salido fenomenal... ...y lo que dijiste sobre Paul Harris... ...y luego también Arch Klump... ...que fue el sexto presidente de Rotary... ...y fundador de la Fundación Rotaria... ...que es la obra caritativa de Rotary... ...es decir, que funda... ...los proyectos de Rotary... ...una de las áreas de interés de Rotary... ...es la paz... ...y si no cuidamos de los animales... ...nunca tendremos la paz... ...porque la paz incluye todo... ...la naturaleza... ...los animales, los humanos... ...todo el planeta... ...y nos incluye a nosotros... ...poder evolucionar en paz... ...y respetando todo lo que tengamos... ...la verdad es que hasta que no sepamos respetar... ...los animales completamente... ...no evolucionará el hombre... ...de lo que es otro animal peor... ...y más depredador que los animales en sí... ...Martina, ha sido un placer... ...me ha encantado que nos atrajeras esta tarde... ...al equipo de Marbella hoy hasta aquí... ...y bueno pues sí, se oye un poquito de agüita... ...estamos al lado de una fuente... ...y así queda todo tan natural... ...gracias por las lluvias que cayeron del cielo... ...y que emane el agua para que... ...dentro de poco podamos olvidar esta pesadilla... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias a vosotras... ...gracias, gracias, gracias... ...muchas gracias a vosotras... ...Muchas gracias, gracias... Gracias por ver el video.